Bienvenidos al mundo de los Genshineros. Bueno, este video va a ser corto nada más, puesto que estoy grabando como a las 2 y 40 de la mañana, por lo que vamos a revisar qué se viene en la próxima actualización. Bueno, lastimosamente yo ya lo acabo de ver en cierta forma, bueno, pues me refiero al tema de acá, pues no hay en las noticias, ya que tiene un montón de notificaciones, pero vamos a echarle un vistazo. Bueno, pues aquí tenemos la nueva versión 2.4 llamada Iridicencia Fugaz, qué palabra tan curiosa, la cual por lo que veo recién va a ser para el día 4 de enero. Tenemos obviamente nuevos personajes, en este caso una chiquita llamada... ¿Cómo diablo se pronuncia esta cosa de acá? ¿Shen-He? ¿Shen-He? ¿O será como pues los... bueno, el portugués Shen-He? No lo creo, ¿verdad? Pero conociendo el tema asiático, pues esta será pronunciada, no sé, pues supongo Shen-He. La ermitaña sobrehumana, que es de tipo crío, por supuesto cinco estrellas. Es de visión crío, en cuestión de su arma, usa una lanza y por lo poco que vi cuando lanzaron pues su información básica, me parece que es una personaje de tipo support, puesto que si mal no recuerdo aumentaba o cambiaba, no me acuerdo, el daño crío de los personajes de tu equipo. Y por lo que veo también tenemos una personaje nueva de cuatro estrellas llamada Yun-Jin, la primadona del escenario. Es de visión geo y por supuesto también como arma tiene una lanza. Por lo que veo dice que es una cantante de ópera. También tenemos una nueva área llamada Enkanomilla. Mira qué curioso. ¿Qué es lo que dice? Sellado durante miles de años, Enkanomilla despierta ahora a la espera de un héroe. Bueno, pues parece que como si fuese Shrek, ¿no? Bajo las tranquilas aguas hay un nuevo territorio. Bueno, ah, ok, es entonces también en Inazuma. Acá también tenemos eventos nuevos, uno llamado Fortuna a las Puertas, el cual por lo que veo dice que durante siete días de inicio de sesión vas a obtener diez deseos. Bueno, pues está bien. Aquí está pues, ¿no? El día uno, destino entrelazado, mora, más deseos, mineral de refinamiento, más deseos, ingenio del héroe, ojalá esta cosa fuese ochenta. Y finalmente cinco deseos más. Otro evento llamado Obsequio Irlicente. A ver, vamos a ver sobre todo las recompensas. Bueno, estos son los requisitos. A ver. Ah, ok, el día nueve serán deseo, cangrejo, un huento bendito. El día es una resina débil, comida, experiencia. El día once, deseo. Esto de acá creo que es libro, si no me equivoco. Bueno, mineral de refinamiento místico por diez. Entonces, el día doce, resina débil. El libro, pergamino, si no me equivoco otra vez. Mora. Y el día trece. Ah, mira, pues un día antes del día del amor, pues, ¿no? Un deseo más, más pergaminos. Y una vez más, pues esta cosa llamada un huento bendito. Por lo que veo, acá aparece otro evento llamado Irlicencia Fugaz. Participa para obtener el vestuario de Ningguan. Ah, cierto. Acabo de hacer rato a ver, o spoilearme en cierta forma, acerca de la skin de Ningguan. Y obtener el personaje de cuatro estrellas de Liyue que tú elijas. Ah, mira, ves. Entonces, en este caso voy a ver a quién escojo. Creo que voy a escoger al niño de agua llamado Shinkyu, puesto que me faltan Skillabs. Bueno, lo siento, me acostumbré a decir Skillabs. Acá se conoce como Constelaciones. Por lo que veo, aparece también el tema de la arma nueva, ¿no? Llamada Pacificadora del Desastre, que es una lanza de tipo cinco estrellas. Nuevos vestuarios, en este caso, pues, otra skin de Quechín, llamada Gracilidad Fastuosa. Ah, mira, leí hilos y dije que van a ponerle una tanga a Quechín. Y el skin de Ningguan se llama Gala de las Orquídeas. ¿No dice nada de una tanga? No, nacimosamente no. Acá tenemos más información acerca de misiones. Oye, hablando de misiones, quiero saber qué diablos pasó con la historia de la hermana, que se fue con ese tipo de color azul, no me acuerdo su nombre. Nuevas misiones del mundo, nuevas misiones de encargo, y bueno, pues, acá también aparecen más enemigos. Recetas, recopilaciones, tarjetas, decoraciones, herramientas, criaturas salvajes, por lo que veo, nuevos peces. Ah, mira, acá hay una información importante. Dice aumento del nivel máximo de gracia del cerezo sagrado hasta el nivel 50. Decía algo como tienes el nivel máximo hasta la versión actual, algo así. Ah, más información, a ver qué me importe, R3, ok. A ver, más información que me interese. ¿Qué diablos es R3? ¿Qué será, pues, en mando? No lo sé. Ah, mira, algo importante acerca de lo que es el abismo, el daño del ataque normal de todos los personajes, del equipo aumenta en 50%, bueno, pues, me sirve porque no paso ni siquiera al nivel 12. Ah, mira, acá en este punto pensé por un momento que, o bueno, menos hasta ahora no lo leo, que por fin iban a corregir esa cosa de que si tú por primera vez jugaste, por ejemplo, en celular, como fue en mi caso, si tú quieres comprar cualquier cosa, por ejemplo, en mi caso, que estoy jugando actualmente en PC, sale un mensaje de error donde te indica que debes comprarlo en el primer dispositivo donde jugaste Genshin. Pues esto que para mí es un poco incómodo ir al celular y después a la PC para reclamar lo que compré. Bueno, sigamos viendo acá más información. Esta cosa, pues, yo ya la descargué hace rato nada más, bueno, para hacer este video. Bueno, acá en esta parte tenemos lo mismo que ya leímos hace rato, solamente que aparece, pues, esa imagen tan ricolina. Acá aparecen las lanzas, si no me equivoco, esta es la nueva. Y ya para finalizar tenemos los banners nuevos. En este caso, pues, uno de ellos es el papucho Song Lee, el arconte de tipo ojeo. Al costado, pues, tenemos al chinky o el trapito de agua, la piernuda de, ¿cómo se llama esta tipa? Beidou, y esta chiquita se llama Janfei. Y acá en el Gachapon 2, pues, también está otro personaje bastante esperado por muchos. No estoy seguro yo si voy a lanzar por el papucho o por esta chiquita congelada. Puesto que creo que necesito un Nuker, o sea, un DPS de tipo hielo, creo. Ya que mi único personaje de hielo actualmente subido, muy aparte de Eilo y que fue gratis, es Kiki y lamentablemente, pues, no me hace un gran daño. Así que voy a ver si lanzo por ella, pero el tema es que tampoco tengo, pues, un arco fuerte para este tipo. Bueno, bueno, a menos que le meta plata, cosa que no creo que lo haga. Aunque, bueno, hablando de arcos, acá tenemos seguramente su arco. Por lo que veo, esta es la skin de Kichin. Lastimosamente, pues, no la tengo. Y creo que eso sería todo. Y es así como el Federico lo dice. Y bueno, pues, solamente queda reclamar esta cosa y a la vez hacer la encuesta porque necesito mora. Repito, ojalá esta cosa fuese 300 mil y no 30 mil, que no alcanza para el carajo. Y no sé si tú también lo harás, pero yo cada vez que respondo la encuesta, al final, cuando, pues, coloco esa información como que extra, siempre coloco regalen más resina y protogemas, tacaños de mierda. Y ahora sí, para acabar, tenemos otro mensaje. En este caso, dice fin de año por parte de Song Lee. A ver qué es lo que dice este tipo de acá. Bueno, pues, ¿qué diálogos es esta cosa de acá? A ver. Solvente de sueños. ¿Esto es para fabricar algo? Sí, porque por lo que veo, tengo 10 y ni siquiera me acordaba. Y bueno, pues, coméntame finalmente por quién vas a lanzar. ¿Por Ganyu o por Song Lee? Eso sería todo. Suscríbete, coméntame, dame like, nada más. Y, por supuesto, salúdame a las dos chiquitas con sus nuevas skins. ¿Y si no? Pues váyanse al carajo, yo me voy. ¡Suscríbete al canal!